Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2 En Radio San Vicente, Elena en el País de los Horrores. Buenas noches, ecuaces. Ya habréis notado que, una vez más, esta no es exactamente la voz de Elena Merino. Soy Miguel Entrena, nuestra jefa se encuentra hoy y mañana por ahí, haciendo promoción de su excelente libro. Y esta noche, yo mismo, Miguel Entrena, me encargaré de tratar de llevar a buen puerto este programa, este Elena en el País de los Horrores, que viene además cargadito de temblores. Vamos a hacer un pequeño sumario de qué es lo que vamos a tener esta noche y os vais preparando y abriendo un poco de boca. Los Galindos, un nombre que para mucha gente todavía es sinónimo de horror, de misterio, de absoluta falta de información. Todavía un buen sinónimo de esa España profunda, de la que tanto nos cuesta a veces desempolvarnos. Esta noche, el gran Juan Ignacio Blanco, gran conocedor de este caso, podríamos decir que es una de las personas en España que más información y probablemente más restrictiva o más restringida tiene, estará con nosotros. Nosotros tendremos el enorme privilegio de tenerlo esta noche para que nos explique, para que nos hable de este crimen, nos trate de hacer entender qué pudo haber pasado, no ya solo dentro del propio horror del crimen cometido, sino de la investigación posterior. Tras ello, Carmen Fernández, y por no ir perdiendo el tono, nos va a hablar esta noche de la ameba come cerebros. Una petición que, si no estoy equivocado, fue de la propia Margari y que Carmen nos pondrá la sangre de hielo explicándonos qué tipo de animal es esta ameba come cerebros. Cris Campos nos hablará de Escila y Carivdis, que son dos monstruos marinos griegos que hacían la vida imposible a los marineros que pasaban por una estrecha franja de mar. Y, para terminar, Fermín Mayorga nos hablará de descuartizamientos, una palabra que ya de entrada no es muy tranquilizadora y que apuesto a que el propio Fermín no hará mucho por quitarle hierro. Acabaremos, como siempre, con el Club de los Marineros Muertos, con Margari Torrealba, y nos despediremos esperando que paséis una noche de verdadero terror. ¡Empezamos! Cuando cae la noche, Elena te lleva al país de los horrores. ¡Gracias! ¡Gracias! Era el verano de 1975 cuando los trabajadores de una finca llamada Los Galindos en un pequeño pueblo de Sevilla veían a lo lejos una columna de humo y al comenzar a apagarla y tratar de alejar los escombros se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas en lo que sería el descubrimiento de un crimen completamente atroz y que trajo de cabeza a la sociedad española durante muchísimo tiempo, aún hoy, de hecho hay muchísimo misterio alrededor de este caso y muchas preguntas por resolver. Esta noche tenemos, como siempre, el enorme placer de contar con don Juan Ignacio Blanco un hombre que te hiela la sangre incluso si solo te pregunta la hora, pero que hoy además viene a hablarnos de un tema que él lleva trabajando muchísimo tiempo, uno de esos casos a los que ha dedicado buena parte de su vida profesional con lo cual no os despeguéis del auricular porque esta noche, queridos secuaces, vamos a tener un verdadero un verdadero lujo de investigación criminal y de periodismo de investigación. Juan Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? La verdad es que francamente bien. Encantado de volver a hablar contigo. Esta noche te hemos sacado de la guarida esta noche para hablar de un tema francamente escabroso, el caso de los galindos. He hecho una brevísima introducción, pero calculo que como tú nadie sería capaz de explicarnos realmente cuál fue la historia detrás de este caso. La verdad es que estamos hablando de un crimen del que dentro de un par de meses se van a cumplir 40 años. 40 años de una terrible fecha donde asesinaron a 5 personas una brutal tragedia que como tú has dicho perfectamente fue popularmente conocida con el nombre del cortijo sevillano donde aquella tarde de julio se asentó la muerte. Durante estos 40 años, pero básicamente los primeros 20 años, el llamado crimen del siglo, ha sufrido espectaculares cambios. Sin embargo, pese a que fueron siete los jueces de instrucción del copiosísimo sumario y los cadáveres de las víctimas fueron exhumados para realizar segundas autopsias, desgraciadamente todo continúa exactamente igual que al principio. La absoluta inoperancia policial, el poder político también de un ultraderechista marqués y una desidia judicial, que hay que decirlo con estas palabras sin parangón, salvo honrosas, evidentemente excepciones, pues han conseguido que el caso fuera archivado hasta su prescripción jurídica, que evidentemente ya se ha producido hace muchos años, por lo que el asesino o asesinos, en este caso dos, porque fueron dos las personas que asesinaron a las cinco víctimas de los galindos, pues pueden pasearse con total impunidad. Hoy vamos a intentar recordar brevemente lo que ocurrió aquella dramática tarde del 22 de junio de 1975, pero para situarnos hay que saber que el cortijo de los galindos era propiedad de los marqueses de Grañina y está situado a tres kilómetros de la localidad sevillana de Paradas, entre Marchena y Carmona. Paradas es un pueblo curioso, por lo menos en aquel entonces, cuando yo acudí en innumerables ocasiones, porque es un pueblo andaluz de los más cuidados, pues de hecho el año anterior había sido galardonado con un premio en un concurso de embellecimiento de pueblos. O sea, al más puro estilo del final de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Efectivamente, es un pueblecito muy coqueto que en aquel entonces tenía 10.106 habitantes y está situado, pues para aclararnos, a 53 kilómetros de Sevilla. El cortijo son 400 hectáreas de superficie cultivable y tiene un gran caserío con dos cuerpos, con vivienda para los propietarios, tiene un patio rectangular que está enlosado de la hambrilla, cuadras, garajes, casa de máquinas, báscula para vehículos pesados, muelle de carga y descarga, administración, guardería del capataz, cobertizo, empacadora, tanque subterráneo de gasoil con elevador automático y hasta un taller de reparaciones de todo tipo de vehículos agrícolas. Es decir, que estamos hablando de una gran propiedad y cuando hablamos del cortijo no hablamos simplemente de un solo edificio, sino de varios edificios situados todos en torno a lo que es las viviendas principales que están rodeando un patio. Sí, o sea que estamos hablando de un cortijo como Dios manda, ¿no? ¿Cómo se diría? Con todas las de la ley. Efectivamente. A este cortijo se llegaba, yo me acuerdo, por un camino de tierra rojiza, y digo rojiza porque es francamente llamativo el color que tiene la tierra para acceder al cortijo, y justo según llegas ya prácticamente al cortijo después de haber abandonado la carretera, te encuentras un cobertizo con balas de paja apiladas, y a la izquierda es donde están las viviendas, la de los marqueses que está, que es evidentemente la más grande, y a la derecha hay una mucho más modesta y más pequeña, que era la que ocupaban el capataz y su mujer. El cortijo había sido un predio desamortizado de la famosa desamortización de bienes eclesiásticos de Mendizábal, y durante algo más de un siglo había pasado por manos de distintos dueños de los que se llaman en Andalucía absentistas, es decir, ausentes, cuyo nombre se ha negado siempre a facilitar el registro de la propiedad y el propio Ayuntamiento de Baladas. La razón que uno se imagina, pues la de siempre, el caciquismo secular existente en esta zona, porque lo que hay que dejar bien claro para entender también el concepto del crimen es que estamos hablando de esa zona, de ese triángulo de Andalucía, donde realmente el caciquismo adquirió su nombre y donde prácticamente dado que todas las fincas de la zona son auténticos latifundios, pues estamos hablando de la famosa Andalucía de los señoritos. Sí, aunque no esté exactamente en la misma zona, pero no sé por qué me viene a la cabeza a imágenes de, a lo mejor, el Santos Inocentes o alguna cosa así, alguna historia del tipo, aunque localizada en otros sitios. Evidentemente estamos hablando de zonas de España, pero evidentemente estamos hablando de una misma época y de unos mismos años. Lo cierto es que la vivienda fue adquirida en 1950 por Francisco Delgado Durán, un chico de 20 años que era el testaferro de sus padres, Manuel Delgado Jiménez y María Durán Lázaro, y que al morir este chico en un accidente de coche en Lisboa, el 19 de febrero del 69, la finca fue redada por sus padres, que se le accedieron a su hija, María de las Mercedes Delgado Durán, que además era propietaria de otras grandes haciendas, y que estaba casada con don Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, un marqués de Granina y descendiente del gran capitán. En la actualidad, cuando ocurren los crímenes, pues los propietarios reales son don Gonzalo Fernández de Córdoba y doña María de las Mercedes Delgado. Por contar un poco ya y entrar directamente en lo que pudo suceder aquella tarde, como todo ha resumido, pues aproximadamente a las 4 menos 5 de la tarde del 22 de junio del 75, curiosamente el día más caluroso de todo el año, según luego demostró el Instituto Nacional de Meteorología, donde se hablaba de que hacía temperaturas de 51 grados al sol, evidentemente no a la sombra, donde la tierra del día, pues el jornalero Antonio Fenet, aporreaba la puerta de la casa cuartel de la Guardia Civil de Paradas, estaba evidentemente asustado y jadeante, y habían despertado de la asista al cabo Raúl Fernández, con unos gritos que solamente decía, los han matado, los han matado. Media hora después, este cabo y los números de la Guardia Civil echaban pie a tierra frente a la verja de entrada del cortijo y contemplaban como en el cobertizo, que todavía estaba humeante, se arremolinaban los trabajadores. Efectivamente allí pasaba algo y cuando se acercaron pudieron comprobar que en lo alto de la pira de balas de paja había dos cadáveres casi carbonizados. Las posteriores investigaciones demostraban que se trataba de José González Jiménez, tractorista del cortijo, de 27 años, y de su mujer, Asunción Peralta Moreno, que tenía 34. Continuaron revisando la hacienda y caminaron con las pistolas montadas, según contaron entonces, que era la primera vez que, dicen, las habían tenido que utilizar en toda su vida, hacia el patio del cortijo. Y allí había un reguero de sangre que llegaba hasta la puerta de la casa del capatazo. Extrañamente, la puerta estaba cerrada por fuera con un candado y aunque el cabo tardó en decidirse, finalmente a culatazos rompió el candado y dentro de la casa comprobaron que había un segundo rastro de sangre con dos tramos que estaban perfectamente diferenciados. El primero era literalmente un brochazo en el suelo, mientras que el segundo, como un reguero de gotitas, terminaba en una habitación semideshecha. Allí, entre dos camas, que tenían los colchones enrollados, yacía el cuerpo de Juana Martín Macías, una mujer de 53 años, esposa del capataz del cortijo. Estaba tendida de espaldas y tenía el cráneo y la cara completamente destrozados a golpes. Los guardias, que evidentemente estaban atónitos, como si estuvieran viviendo una situación absolutamente irreal, vieron aparecer rápidamente nuevos refuerzos. Era el teniente coronel Cuadri con un capitán, un sargento y nueve guardias. Yo recuerdo que me contaba personalmente el cabo Raúl Fernández, que en ese momento avanzó hacia el teniente coronel Cuadri, su jefe, y solo le pudo decir, a la orden, mi teniente coronel, hay tres muertos, y se puso a llorar con un llanto histérico incontenible. Entre tanto, pues numerosos vecinos y desconocidos, como ocurre normalmente en este país, se dedicaron a rebuscar por todos los lugares, humeando, preguntando, revolviéndolo todo, intentando un poco ser partícipes de la macabra situación que habían sobresaltado sus monótonas vidas. Pero todavía, ya teníamos tres cadáveres, pero a última hora, cuando ya prácticamente se estaba poniendo el sol, un grupo de vecinos encontró bajo un montón de paja y junto a un árbol, el cadáver de otro de los tractoristas, de Ramón Parrilla González, de 40 años. Y ya son tres. Perdón, cuatro. Ya son cuatro. Tenía el pecho y los antebrazos cubiertos de plomo de cartuchos de posta y al darle la vuelta comprobaron que la espalda presentaba un gran orificio, igualmente repleto de plomo y carne calcinada. A partir de ese momento, pues parecía que todo estaba claro. El asesino no podía ser otro que Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, el capataz del cortijo, ya que era el único que había desaparecido. Además, en aquellos años, cuatro muertos juntos, eran muchos muertos y evidentemente se había llenado de curiosos y sobre todo de periodistas. Hasta las cámaras de televisión española llegaron para la noticia moviendo todos los muebles para captar mejor las escenas, porque lo que había que hacer era argumentar bien el caso y de una forma convincente. y la respuesta la tuvieron inmediatamente. La Guardia Civil mantuvo que Zapata, el capataz, se entendía con la mujer del tractorista José González, que de soltera había trabajado en el cortijo, y al enterarse su marido fue a recogerla al pueblo, la llevó al cortijo para que confesara su adulterio, los hombres discutieron, al oír los gritos salió la mujer del capataz, entonces este totalmente fuera de sí los habría matado emprendiendo la huida. Historia resuelta, ¿no? Claro, y cuando escapaba fue sorprendido por el otro tractorista y no tuvo más remedio que matarle. Esta increíble versión fue aceptada por todos, incluso por el juez suplente en aquel momento porque el titular es toda la vacaciones, quien al día siguiente dictó una orden de busca y captura contra el capataz y el fantasma de Zapata pues se dedicó a recorrer aquella noche las casas, las fincas y los cortijos de toda aquella vega de Carmona. Sin embargo, tres días después el cadáver del capataz era encontrado dentro de un saco de plástico cubierto de paja y a solo cinco metros de la pared exterior de la sala de máquinas del cortijo. Muchos juraron que no podía ser pues ellos habían pasado una y otra vez por el lugar sin percatarse de nada pero el cuerpo de Zapata tenía heridas punzantes en la espalda y en uno de los costados como si lo hubieran pinchado con uno de los tridentes que se utilizan para carrear la paja pero la causa de la muerte estaba bien clara porque tenía el cráneo hundido a golpes. El asunto acabó de complicarse cuando el forense certificó que el capataz había sido el primero en morir con una diferencia de horas. Evidentemente hasta el día de hoy la discusión sobre si el cadáver del capataz estuvo en ese sitio desde el principio o si alguien lo depositó en el transcurso de esos tres días es evidentemente uno de esos dilemas que aparentemente el caso ha dejado sin resolver aunque como luego comentaremos oficialmente si lo es pero en realidad está bastante claro lo que ocurrió aquella tarde en el cortijo en el cortijo de los galetas una vez que esta primera versión oficial de que Zapata en ese famoso ataque de celos había matado a todos y había huido pues ya no se tenía en pie al haberse comprobado que Zapata había sido el primero en morir la guardia civil pues mantiene una segunda versión y esta segunda versión es que José González el tractorista había matado al capataz por celos acumulados dado que le había impedido ser novio de una de sus hijas después había matado a la mujer de Zapata y al tractorista por ser testigos indiscretos y finalmente en un ataque de locura había llevado a su mujer al cortijo y una vez allí la había asesinado prendiendo fuego a su cadáver para terminar suicidándose arrojándose al fuego de todas formas me asalta la primera duda si esta versión estaba sujeta o sostenida por algún tipo de investigación posterior que se hiciera después de encontrar el cadáver de Zapata e invalidar la primera versión o era con los datos que ya tenían no hicieron más pesquisas realmente yo estoy absolutamente convencido que lo único que hicieron fue intentar encontrar una nueva versión alternativa y la nueva versión alternativa evidentemente en el crimen de los galinos existían dos posibilidades que una persona o varias personas de fuera hubieran matado a estas cinco personas y hubieran huido o que cualquiera de las cinco personas hubiera matado a los demás y luego se hubiera suicidado la versión de que hubiera sido José González el autor de todos estos hechos pues lógicamente parecía absolutamente increíble pero porque efectivamente no estaba sustentada sobre ninguna base real de investigación lo que hay que entender es que en aquella época esa Andalucía rural y caciquil que decíamos de 1975 el régimen seguía siendo el régimen porque aún vivía Franco y no hay que olvidar que la dueña del cortijo era la esposa del marqués de Grañina como hablamos descendiente del gran capitán y que a decir de todo el mundo tenía mucha mano entre las llamadas autorizadas el marqués movió influencias y la investigación oficial de la guardia civil que se tomó únicamente 22 días daba el caso por por zanjado con la sorprendente hipótesis que te he comentado de que el tractorista era el asesino y que o bien había tenido un accidente al quemar a su mujer y había muerto él mismo por la incineración o bien se había suicidado arrojándose al al fuego lo más sorprendente de todo es que los jueces se creyeron esta historia esta negligente explicación oficial como se comprobó evidentemente años después al único que le pareció increíble fue al juez Andrés Márquez y ordenó otras nuevas investigaciones y esta vez por primera vez en la historia por lo menos que yo conozca en nuestro país se le quitó la investigación a la Guardia Civil y se entregó la investigación a la a la policía de Sevilla en esta ocasión los inspectores se tomaron algo más de tiempo casi tres meses pero inexplicablemente a la conclusión a la que llegaron fue sorprendentemente la misma y esta vez sustentada por por la investigación en principio esta vez por lo menos ellos mismos aducían que después de la investigación todo apuntaba a la misma historia sí lo que pasa es que bueno fueron necesarios que pasaran ocho años hasta que que un joven juez Heriberto Asensio se hiciera cargo del sumario y decidió rehacerlo prácticamente página a página a instancias del abogado Manuel Toro que fue una persona que luchó hasta la saciedad por defender la memoria de José González y por intentar demostrar que era lo que quería su familia que José González no había sido el el asesino y se ordenó una segunda autopsia a a los cadáveres autopsia que realizó el el profesor don Luis Frontera Carrera del que hemos hablado en muchos casos y hablaremos en en otros muchos casos más y Frontera en en este caso se llevó su tiempo como siempre pero presentó al juez un informe técnico que evidentemente y yo eso sí lo corroboró es un auténtico tratado de medicina foransa Frontera demostraba que por lo menos dos personas habían participado en el traslado de Juana Martín de la esposa del capataz a la última habitación de la casa y al menos dos personas también eran las que habían subido al almiar los cuerpos del tractorista y de su mujer Asunción que habían aparecido calcinados también demostraba por los distintos ángulos de dispersión de los perdigones de la escopeta que había matado al tractorista parrilla que su asesino tenía una estatura muy superior al 161 que era lo que medía el hasta entonces culpable trastorista González y por la incisión también de los golpes en los cráneos del capataz a pata y de su esposa y del peso de la herramienta que se había empleado que era el diente de una empacadora que es una especie de muleta de hierro que los jornaleros llaman pajarito pero que es de aproximadamente un metro de altura y que pesa entre 7 y 8 kilos pues llegaban a la conclusión después de muchos cálculos dibujos y explicaciones geométricas que el asesino pesaba bastante más que los 54 kilos que pesaba el tractorista parrilla pero la más contundente de las revelaciones del informe del profesor Frontera era que José González el tractorista a quien la guardia civil y la policía habían acusado de ser el autor material de los asesinatos había sido asesinado antes de ser arrojado a las llamas tenía el cráneo hundido por tres golpes distintos uno de ellos dado con toda seguridad mientras la víctima estaba tumbada en el suelo además el cadáver del tractorista y asesino hasta entonces oficial se comprobó que la pierna que se había desprendido del tronco y que la primera autopsia achacaba a la acción del fuego había sido aserrada previamente y en la otra pierna había indicios de intento de descuartizamiento que burrada igual que ocurriría con el cadáver de Asunción Peralta de su mujer es decir presentaba innumerables intentos de descuartizamiento es decir que se podía concluir que alguien se había intentado desembarazar de los cadáveres de cualquiera de las maneras sí y que inicialmente habían pretendido hacerlo mediante el descuartizamiento y posteriormente apremiados por el tiempo dado que tenían que esconder cinco cadáveres pues encontraron la primera solución que eran subirlos encima de las balas de paja que había y prenderlas fuego y evidentemente intentar con la incineración de los cadáveres pues borrar las pruebas cosas que se consiguió si no hubiera sido por esta segunda autopsia que realizó el profesor Frantela y de hecho el abogado Toro pues bueno pues podía sentirse absolutamente satisfecho porque quince días después a una ceremonia a la que a la que yo asistí después de que se hicieran públicas las averiguaciones del profesor Frantela pues en el cementerio de Paradas se procedió a cambiar la inscripción del nicho del tractorista en la cual se leía debajo de una pequeña cruz José González murió el 22 de julio del 75 a los 27 años por otro exactamente igual que decía José González fue asesinado el 22 de julio a los 27 años que era el mismo rótulo que tenían el resto de las víctimas pero que a él no se lo habían podido poner dado que era el sospechoso principal el problema pues que ocho años después volvíamos a estar otra vez empezando de nuevo ahora esta vez evidentemente con muchos nuevos datos y la línea de investigación tuvo mucha suerte cuando se halló una carta que había estado inexplicablemente oculta en los archivos de la guardia civil bueno inexplicablemente es un decir exactamente durante más de siete años la carta con algunas faltas de ortografía intencionadas estaba dirigida al cura de paradas quien tras leerla la envió a la comandancia de la guardia civil donde quedó archivada la carta decía textualmente señor cura si me decido a escribirle por las muertes del cortijo es para evitar que se culpe de ellas a un inocente José González porque también murió a golpes a mí me habían pagado diez mil pesetas por matar al capataz pero me faltó valor y le dije a la persona que me había pagado que le devolvería el dinero pero que no lo haría lo hizo él pero después me obligó a matar a la mujer del capataz yo no sé por qué lo hice pero golpeé a la mujer hasta que la vi muerta en el suelo después cuando vimos que llegaba Ramón Parrilla con el tractor y que lo iba a descubrir todo me dio una escopeta y le disparé un tiro como se escapó malherido le hice otro disparo que Dios me perdone pero yo no sabía lo que hacía cuando llegaron José y Asunción él los mató a golpe de culata y los prendió fuego pero yo le digo al señor cura que aunque soy un cobarde estoy arrepentido no tengo valentía para entregarme ni delatar a ese monstruo por cuya culpa voy a vivir amargado el resto de mi vida perdóneme por ello adiós esta carta fechada en en Zaragoza estaba firmada por un tal Juan y la localización de este progresbial documento tuvo un doble valor para la investigación por un lado contaba detalles que solo se pudieron saber después del informe del profesor Frontera y la carta estaba escrita siete años antes y por otro su caligrafía era exactamente igual que la de una persona muy relacionada con la finca la cuestión principal ahora estribaba en encontrar un móvil para haber cometido cinco asesinatos ya que los investigadores finalmente habían terminado por descartar el móvil pasional y el de y el de las venganzas personales se balajaron como posibles móviles desde el tráfico de drogas que el escritor Alfonso Grosso expuso en su novela Los invitados que fue finalista del premio Planeta y que posteriormente fue llevada al cine con Lola Flores como en el papel de la mujer del del capataz pero evidentemente fue una una versión que que se cayó muy pronto por por su propio peso porque se hablaba de que un grupo de leccionarios que evidentemente si habían estado acampados en en algún momento en en determinados terrenos de de la propiedad del cortijo habrían llegado a un acuerdo con con el capataz para plantar en una zona determinada marihuana en medio de las extensas plantaciones sin que nadie se diera cuenta y que posteriormente bueno pues por un problema de que uno intentaba quedarse con el dinero del otro los legionarios acudieron al cortijo y mataron a las cinco víctimas desde luego la versión es muy bonita para escribir una novela como escribía Alfonso Grosso pero no no tiene absolutamente ningún visto de realidad ni lo ni lo tuvo en en su momento en ningún momento se sospechó de 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 un sujeto que se encontró ahorcado con su propio cinturón en en una rama de oligo en en arroyo de la fuente un hombre llamado Antonio Ramírez Rodríguez de de 60 años de edad que era viudo y natural de de paradas y cuyo cadáver apareció el al día siguiente de de la matanza de de los galindos pero también es casualidad se comprobó que que el hombre se había suicidado una una semana antes de de los trágicos sucesos y su desaparición ya había sido denunciada por por sus familiares se sospechó de el propio marqués de grañina propietario del cortijo basándose en que todas las víctimas podían haber sido testigos indiscretos de alguna de las innumerables reuniones que eso sí yo constate que se producían de militares de alto rango y conocidos ultraerechistas en la finca de en la finca de los de los marqueses evidentemente esto no fue demasiado investigado lógicamente dado que estamos hablando de mil 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 militares y de ultraderecha pero posteriormente las investigaciones que condujeron por otros caminos llevaron a averiguar la realidad de lo ocurrido en el cortijo y se pudo descartar que hubiera tenido cualquier tipo de relación lo que pasa es que como se produce un elemento cuanto menos sospechoso y es que el propio marqués de granina el mismo día de la tragedia se presenta ya por la noche en el cortijo volvía de Málaga del entierro de una tía y toma la decisión por primera vez porque nunca dormía en el cortijo de quedarse a dormir aquella noche en el cortijo junto con su administrador una persona a la que hablaremos ahora posteriormente cosa que él no había hecho nunca y que además nadie entendía porque precisamente todo el mundo lo que tenía era un miedo enorme porque se suponía que había sido el capataz el autor de las muertes y todos le estaban buscando y evidentemente el quedarte a dormir en el cortijo no era plato de buen gusto sabiendo que el asesino andaba suelto ese y algunos otros detalles evidentemente que fue la influencia que quiso imponer para coartar cualquier línea de investigación que se desarrollaran pues convirtió de alguna manera al marqués de Grañina en sospechoso sin embargo la realidad posteriormente pues demostraría que tampoco tuvo relación alguna con lo ocurrido en el cortijo de los galindos bueno hay que decir para quien nos esté acompañando a partir de hace poquito estamos hablando del crimen de los galindos un crimen acontecido en verano de 1975 y del cual nos quedan apenas 10 minutos para que este gran profesional de la comunicación que nos lo demuestra todas las noches de jueves nos desgrane cuál sería la versión digamos aceptada después de haber podido sacar a la luz todos los detalles que se ocultaban detrás de este crimen pues todo esto se produce cuando descartadas todas estas hipótesis se buscó lo que siempre se debe perseguir en cualquier buena investigación es decir la utilidad del crimen y aquí es donde aparece un nuevo personaje que hasta ahora no hemos hablado que es el administrador del cortijo Antonio Gutiérrez Martín Antonio Gutiérrez Martín era un teniente de artillería en la reserva amigo del marqués de Grañina desde la guerra civil y era el administrador de la finca hay que decir que gracias a las investigaciones de ese maestro de periodistas ya desaparecido y que empadezcanse Ismael Fuente fue quien quien inició junto con el abogado del toro un árbol rastreo en los libros de cuentas los albaranes de ventas de las cosechas las operaciones financieras cruzadas extractos bancarios y se llegó a la conclusión de que el móvil sin ningún tipo de duda había sido económico al final uno de los crímenes más complicados del siglo tenía una explicación absolutamente sencilla en resumen era esta se producía bastante más en el cortijo de lo que se consignaba en los libros de cuentas y el exceso se comercializaba a través de un circuito de distribución paralela del que se aprovechaban dos personas relacionadas con la finca y de cuyas circunstancias seguramente estaba enterado el tractorista y peón de confianza José González el capataz Manuel Zapata descubrió de alguna manera el fraude y amenazó con contárselo todo a la marquesa consorte a la propietaria de la finca y ahí comenzó todo según esta versión que no hay ninguna versión porque es la realidad de lo ocurrido en los hechos Zapata no tuvo tiempo de hablar en aquel martes negro le rompieron la cabeza con una herramienta agrícola los asesinos mataron posteriormente a Juana Martín porque era la única persona que estaba en ese momento en el cortijo y porque su marido a lo mejor podía haberle contado algo del asunto el pobre Ramón Parrilla habría muerto por ser testigo casual e indiscreto que llegaba al cortijo en ese momento llevando un tractor cargado con agua potable y llegadas las cosas al extremo había que quitar de en medio a José González y por si acaso a su mujer también lo que está claro es que la persona que envía González al pueblo a buscar a su mujer cuando seguramente el tractorista ya sabía que había dos personas muertas pues debía de tener un gran ascendiente sobre él porque si no no se explicaba que volviera al lugar del crimen donde donde abandonaron la muerte resulta evidentemente claro que sin ningún género de dudas yo comprendo de esto a veces es difícil de entender pero el administrador junto con un familiar suyo que todavía vive porque el administrador no vive fueron los autores materiales de de la masacre de de los galindos eso sin ningún género de duda otra cosa es que desgraciadamente la justicia no tuvo manera alguna de conseguir demostrar con pruebas materiales lo que eran unas sospechas de la investigación que además posteriormente se aclararon lo que pasa es que se consiguió una una prueba material por parte del profesor Frontera pero cuando ya el sumario estaba cerrado y evidentemente no se pudo no se pudo utilizar y era una huella dactilar que estaba por debajo de otra de otra huella dactilar en la correa de la escopeta de cartuchos con la que con la que mataron al tractorista parrilla y que coincidía perfectamente con con las huellas dactilares de Antonio Gutiérrez Martín el administrador de de los galindos lo que hay que entender es que antes las cosas funcionaban no había venta libre del tipo de productos que se cultivaban en en el cortijo de los galindos es decir que todo se tenía que vender al llamado SEMPA al servicio nacional de productos agrarios que tenía esos hilos en cada pueblo español donde era obligatorio venderlo a los precios que te pagaban sin embargo evidentemente había un circuito paralelo es decir donde donde se compraba el cereal por fuera del del SEMPA y lo que hacían realmente era bueno pues consignar que si se habían sacado 27.000 toneladas de trigo por poner un ejemplo pues se consignaban 20.000 y las otras 7.000 se vendían a través de estos circuitos paralelos de distribución de cereales a un precio mucho más elevado y además ese dinero pues evidentemente se lo quedaba el administrador junto con un familiar suyo que fue el que le ayudó a cometer estos asesinatos y a desembarazarse o intentar desembarazarse de las pruebas o sea que un crimen que comenzó envuelto en misterio que daba la sensación de que pudiera tener tintes políticos tintes caciquistas es decir que enroca muy bien con todo lo que es la España profunda acaba básicamente tratándose de un tema de dinero que supongo que al final viene a ser yo no sé si por la experiencia que tienes en investigación criminal dirías que el dinero es el principal motivo de asesinato en en nuestro país sin ningún género de duda no somos un puede haber países a lo mejor como en Estados Unidos donde el el sexo pueda ser un móvil de muchos más crímenes en España el el dinero y todo lo que conlleva el dinero alrededor prácticamente bueno pues el 90 entre el 90 el 92% de los homicidios y asesinatos que se cometen todos tienen la misma finalidad dinero y poder efectivamente bueno pues Juan Ignacio muchísimas gracias para para digamos poner la guinda al relato absolutamente fascinante y y bueno pues que pone la piel de gallina de del crimen de los galindos hemos seleccionado una canción de Gustavo Cerati que es uno de estos gurús diría yo leyenda del del rock latinoamericano que además murió hace hace nada muy poquito el año pasado después de cuatro años de enfermedad tiene una canción que se llama crimen que habla de arder en llamas habla de otro crimen sin resolver así que nos nos ha recordado mucho a esto de los galindos y se lo vamos a dedicar además a un secuaz que es Néstor Rausel Campos también músico y que y que bueno pues sirva para para estar un poquito más cerca de nuestros secuaces y dedicárselo a quien nos lo ha sugerido Néstor estaba por ti don Juan Ignacio Blanco como siempre un enorme placer y nos vemos la semana que viene si Dios quiere el placer ha sido mío un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes un abrazo muy fuerte últimamente los días y las noches se parecen demasiado si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías nadie te regala nada todo podía terminar terriblemente mal pero este caso habría que resolverlo la espera me agoté no sé nada de vos dejaste tanto en mí en llamas me acosté en un lento degradé supe que te perdí qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré y otro crimen quedará otro crimen quedará sin resolver una rápida traición salimos del amor tal vez me lo busqué y llego a estallar ahí donde no estás con los celos otra vez qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré bueno pues historia del periodismo que hemos estado haciendo esta noche durante la primera hora de Elena en el País de los Horrores Juan Ignacio Blanco una leyenda hablando de otra leyenda negra del crimen en este país en fin muy agradecidos muchísimo honradísimos de tener como siempre a Juan Ignacio Blanco uno de los grandes y vamos con la siguiente sintonía bueno lo solicitaba Margari Torrealba seguramente el resto de los secuaces desde que han escuchado la propia introducción al programa de hoy estarán comiéndose el cerebro sobre cuál va a ser realmente el relato que nos trae y la descripción de esta extraña criatura que nos trae hoy Carmen Fernández Carmen buenas noches iba a decir Elena te ha cambiado mucho la voz pero bueno nos podemos ahorrar la broma cómo estás muy bien muy bien cuánto tiempo sin escucharte igualmente muy honrado de que me hayan dejado aquí el sillón de los controles como quien dice pero nos fiamos nos fiamos de ti muchas veces vosotros sabéis dónde os metéis aunque sinceramente si vamos a hablar de amebas come cerebros igual tampoco es un lugar tan extraño para mí pues seguramente te lo sabes tú mejor que yo porque tú eres biólogo ¿verdad? bueno sí llámalo X tú biólogo y yo química pues seguro que tú conoces mejor al bicho ese pero como decías perfectamente en la introducción lo traía aquí porque hace semanas cuando hablamos de esos bichejos tan encantadores los parásitos Margarino me preguntaba precisamente por la ameba come cerebros que yo no la había traído en ese día entonces he decidido que por aquello de continuar dando un poquito de asco en este caso a los oyentes me traía a los que estén cenando yo les recomiendo que por un momento hagan un pequeño descanso un parón ¿verdad? sí la verdad que sí porque es un bichejo bastante desagradable después se hablan de los zombies pero esta se porta mucho peor sí sí yo creo que lo primero a lo mejor centrarlo un poco y ya que tú me vas a ayudar en decir lo que es una ameba ¿no? porque claro a todo el mundo le suena a los parásitos le suena a los virus pero la ameba a lo mejor ya no le suena tanto como qué tipo de organismo es ¿no? un protozoo eucariota unicelular a lo mejor tú me ayudas más a explicárselo sí sí bueno igual el nombre sí que lo ha escuchado la gente alguna vez pero en realidad para que la gente pueda hacerse una idea de lo que es nos podíamos imaginar una especie de célula pero que es completamente amorfa es decir cuya pared celular y yo creo que muchas veces insultas a la gente llamándole ameba en esta línea ¿verdad? sí 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 porque ameba es como que te quedas ahí aplatanado en algún lado yo me imagino el blandiblú exacto algo así algo así si alguna vez en algún despiste hemos puesto la 2 y hemos visto una de estas imágenes de una célula que parece que va lanzando como tentaculitos y se va moviendo hacia algún lado eso probablemente sea una ameba sí y espero que lo de poner la 2 no fuera por despiste y fuera por como todo el mundo todos saben nuestros si seguro que también lo hacen en los documentales de la 2 no 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 es lo único que ven en la tele personalmente me parece bueno buena parte de lo poco que salvaría ahora mismo de televisión fíjate ¿verdad? sí yo también yo estoy totalmente de acuerdo bueno pues pues está en concreto tiene un nombre que a ver si yo lo digo naegleria fouleri o algo así tú ya en latín es que yo ya sabes que lo llevo mal yo me quedé en el sumerio le pones delante la palabra marquesa y seguro que cuadra te dirían pues debe ser de por ahí de saber de Europa Central pues no te creas porque está bastante bien repartida por el mundo y de hecho traía yo aquí para hacernos una idea se habían descrito y no creas que hay muchos casos y después comentaremos un poco en esta línea hasta 1298 344 casos 86 en Estados Unidos y después repartido Nueva Zelanda Nueva Guinea Australia Checoslovaquia Bélgica en la India también en Latinoamérica algunas Brasil Colombia Venezuela Perú Chile creo que en México es donde se había confirmado pues en el 90 el primer brote de meningo encefalitis a megoide que es la enfermedad causada por este bichejo asqueroso que digo yo bueno pues él vive ahí tan tranquilo en el agua en agua dulce templada o estancada en lagos en estanques incluso en piscinas o aguas termales lo puedes encontrar en el alcantarillado en todas partes incluso aire contaminado también con polvo está muy contenta con temperaturas cálidas y yo creo que igual que nosotros que tenemos 30 grados a los 10 y de hecho es de estos organismos que sobreviven incluso a temperatura más alta de 40 a 45 grados que no pasa con otras especies patógenas y tiene un ciclo de vida en tres etapas lo podemos dividir verás que nombre más bonito tropozoito tropozoito es la forma habitual es esa meba que tú describías antes la que suelta no sé las patitas digamos como para moverse eso es si no estaría en un estado de quiste en el que se adquiere esa forma esférica doble pared para proteger su núcleo donde tiene el material genético y resistir durante mucho tiempo y cuando tiene cambios extremos digamos en el ambiente en el medioambiente donde se encuentra entonces pasa a la tercera forma que es el flagelado entonces tiene dos flagelos digamos como dos colas más largas con las que se desplaza rápidamente para escapar a otra zona con mejores condiciones por si cambia por ejemplo el pH o la concentración de los iones ¿cómo se transmitiría? bueno pues estás tú tan tranquilo bañándote en aguas contaminadas con estas amebas como decía antes en lagos en piscinas por ejemplo sobrevive si el agua no está bien tratada en cloro por ejemplo en una piscina entonces ahí puedes tener amebas al cloro no le sobreviviría pero pueden darse casos en que no no está bien tratada el agua por ejemplo en la piscina o en un embalse claro yo siempre digo ¿y quién te da por bañarte en semejante lago tan asqueroso? bueno pues como bien has dicho si estás bañándote en agua contaminada sobre todo muy tranquilo muy tranquilo tú te arriesgas o sea tú ya te arriesgas bueno pues estás ahí tan tranquilo nadando y de repente o te tiras de cabeza o estás buceando y te entra agua por la nariz y de hecho es la forma de contagio tú si te la bebes el agua vaya tú también digo porque en fin no creo que sea un agua de esta que la veas prístila y cristalina no a no ser que estés en una situación un poco complicada exacto pues no te la vas a beber pero bueno si te la bebes no te pasaría nada o sea el cuadro de infección es que penetre a través de la nariz penetraría eso pues te digo porque te has tirado de cabeza y te has metido el agua por la nariz la has aspirado o que tengas aerosoles partículas más pequeñas que tengan los quistes o esos trofozoitos que decíamos antes entonces penetra a través del epitelio olfativo de las células nasales y a través de ahí puede llegar al cerebro a los nervios olfatorios al cerebro y ahí empieza el problema tiene un periodo de incubación muy corto entre un día a una o dos semanas pero es extremadamente aguda y mortal de necesidad diría yo ahora lo veremos pues como decía los síntomas inician de manera muy brusca después de ese periodo de incubación te da dolores de cabeza fiebres muy altas obstrucción nasal náuseas vómitos muy muy fuertes digamos y explosivos digamos por decirlo de alguna manera y esto progresa rápidamente al coma y te da síntomas propios de lo que sería pues lo que decíamos antes una meningoencefalitis delirios agitaciones desorientación parálisis distorsiones de los sentidos por ejemplo del olfato o del gusto aumento de la pupila dilatación de la pupila problemas respiratorios y la muerte se produce muy rápidamente a una semana del inicio de estos síntomas por parada cardiorespiratoria o por edema hormonal la verdad que es muy grave y estaba buscando muy desagradable sí sí desagradable primero claramente y mortal porque el índice de supervivencia es del 2% yo encontraba yo encontraba sí sí encontraba como datos decía de 300 casos conocidos y bien diagnosticados solo 7 personas habían sobrevivido sí 7 de 300 y es que lamentablemente tampoco se conoce un tratamiento para eficaz contra esta ameba se han usado diferentes antibióticos sí asociaciones de diferentes pero tampoco es es un tratamiento eficaz con lo cual llegamos a un punto en que parece que si te contagias difícilmente difícilmente sobrevives también y el diagnóstico es complicado sí porque claro yo ahora te decía pues náuseas dolor de cabeza fiebre claro al principio igual puedes decir mira tiene usted una fiebre o es usted la niña del exorcista vete tú a saber porque lo que has comentado pero me refiero son unos síntomas iniciales que pueden muchísimas enfermedades o muchísimos cuadros clínicos que cursan con estos síntomas además cuando ya entras en coma y ya llegas a un punto en el que el tratamiento no es eficaz y como esto progresa con una velocidad enorme a eso me refería es muy difícil también de diagnosticar incluso en el agua yo estaba intentando encontrar si hay algún modo de de caracterizar pues eso si el agua está contaminada o no y no encontraba debe ser debe ser complicado en principio en principio como siempre se dice y ya aprovechando para dar algún que otro consejo de salud cuando cuando nos encontremos ante la ante la bueno ante la necesidad de buscar agua a lo mejor estando por ahí en un páramo perdidos siempre conviene buscar el agua de el agua en en movimiento es decir pues en caídas o en sitios así nunca coger el agua efectivamente de pozas o de zonas en las que el agua se quede digamos más bien para dar lo suyo fíjate que en esa línea iba ahí porque uno de los últimos casos conocidos y yo creo que era el que hacía referencia a Margari la otra semana era el de un niño pequeño porque eso no lo he dicho yo creo afecta sobre todo a niños o adultos jóvenes no encontré en principio el porqué de esta sintomatología supongo que también tenemos un poco más café sentirános de cabeza ahí a la piscina y agarrarnos el agua o respirarnos igual igual tiene que ver con que a partir de cierta edad el cerebro ya no es tan sabroso eso también bueno no lo sé yo a la meba no pienso preguntarle cómo comprenderás el caso este uno de los más recientes fue en 2013 en Luisiana entonces de alguna manera los expertos decían que creían que la razón de esa infección y de que hubiera esas aguas contaminadas era por el paso del huracán Catrina en esa zona afectada por el huracán el agua se quedó más estancada había también menos gente corría menos por las tuberías por decirlo de alguna manera el sistema de clorado no funcionaba o no procesaba bien por el agua estancada y se creía que el aumento digamos un poco de contaminación por esta meba venía precisamente del huracán Catrina y otro segundo motivo y es el cambio climático también los expertos se encontraba por ejemplo Michael Beach especialista del CDC del Centro de Control de Enfermedades Americano que con el cambio climático el aumento de temperaturas como decía antes a esta meba le gusta el calorcillo como a todos y que parece que puede aumentar el número de casos precisamente por ese motivo o sea el hecho de que esté cambiando la temperatura que el aumento de temperatura hace que ella viva más contenta en el agua donde se aloja en esos largos o las carcas eso de todas formas no será el único organismo que nos encontremos de repente cuando no habíamos quedado nunca os recuerdo que hace no mucho por algo parecido precisamente se empezó a hablar aquí del famoso mosquito tigre un mosquito que entre otras cosas podía haber llegado a España por porque estaban empezando a subir las temperaturas y se empezaba a encontrar en un hábitat mucho más propicio y entonces pues mira ahí estamos entre la meba y el mosquito pues ahí teníamos digamos dos posibles causas una de las infecciones esas que se originaron en la zona de de Luisiana y de en la zona afectada por la cancátina y también el cambio climático que tú dices no solo para la meba es un montón de especies que pueden verse desplazadas de su ambiente natural digamos por estas condiciones perdona que te haga una pregunta rápida ¿hay alguna zona del mundo en la que esta meba sea especialmente presente o esté especialmente presente bien porque pues no estén en condiciones de desarrollo como para poder luchar a nivel sanitario con ella como te decía antes un poco en general está distribuida digamos entre comillas por todo el mundo es verdad que los últimos casos que se han reflejado yo los que he encontrado al menos más recientes eran en Estados Unidos lo cual también me extraña un poco precisamente pero no te lo esperas en una zona desarrollada pero pues te decía antes un poco en las zonas latinoamericanas Nueva Zelanda repartida un poco por el mundo no he encontrado que recibieran alguna concentración especial en algún país digamos más subdesarrollado pero bueno pues lo que decías tú antes también es cierto que las aguas más contaminadas o en zonas subdesarrolladas probablemente tendrán más riesgos de infección por este parásito o por algún otro que también trajimos en la infección pesada sí, sí, sí me estoy acordando ahora mismo del gusano de Nueva Guinea que se te colaba cuando te bebías el agua de los lagos repito de esas zonas claro mucha necesidad tienes que tener para beber eso no, pero también es los países subdesarrollados es cierto también que en todo este tipo de cosas entra mucho el hecho de que nosotros por ejemplo estemos consumiendo productos de otras zonas es decir lo primero que yo estaba pensando es que si esta meba estaba muy presente en alguna zona del mundo igual simplemente la gente no era tan sensible a su enfermedad sin embargo cuando entra en contacto con gente que no está tan acostumbrada según qué cosas pues quizás tenga más virulencia no lo sé no lo sé pues la verdad que tampoco sabría decirte en esa línea no he encontrado ningún estudio o sea la forma de contagio tampoco es tan sencilla porque es lo que te digo la tienes que respirar digamos de alguna manera o sea que contagio como tal no existe es decir una persona no te la va a pasar de persona a persona no va a pasar o sea es solo que tú ese agua contaminada entre en tu cuerpo y entre en tu cuerpo por las fosas nasales o sea si no si te digo si te la bebes si te la bebes no pasaría nada o sea tiene que ser a través del epitelio nasal del neuroepitelio olfatorio que es como se contagia porque es la manera que tiene de pasar después al cerebro que es lo que desencadena todas las sintomatologías la forma de contagio tampoco es tan sencilla digamos y no tiene una transmisión tan fácil ya o sea que podemos podemos decirle a todos nuestros secuaces a todos aquellos por ejemplo que se dediquen a la natación sincronizada que no tienen que tener ningún problema porque como van con la nariz tapada exactamente o sea de eso es una forma que tienes que tener cuidado y aparte la nariz es lo más sencillo y yo añadiría lo de no meterte en lagos no prístinos y en zonas de agua claramente contaminada o en bases o en zonas de agua estancada en una piscina en la piscina yo no sé de tu urbanización o de tu barrio si el sistema de clorado del agua de la piscina funciona bien tampoco habría ningún problema no habría problema si de todas formas es fácil detectar si el sistema de clorado no está funcionando bien porque el agua rápidamente empieza a ponerse verde por ahí no hay problema es dramática y es mortal pero no es de un contagio fácil eso nos consuela igual el hecho el hecho precisamente de que no haya tantos datos porque no hay muchos enfermos de esta meba pues evita que de momento se puedan tener estudios realmente serios sobre el particular imagino también que por ahí viene la cosa y que el desarrollo del tratamiento más eficaz tampoco es sencillo por eso tampoco será prioritario porque si son 300 casos cada vete tú a saber cuánto la industria farmacéutica pues tampoco está el 90 y el 2000 en estos 10-20 años el número de casos era de ese orden no pues no parece como una pero si es mortal ya te digo 7 personas solamente pero la persona que haya sobrevivido y perdona que te interrumpa esas personas quedarán con grandes secuelas ¿no? porque si ha devorado parte del imagino que sí exacto imagino que sí porque son los síntomas de una encefalitis por eso vaya vaya queda con secuelas pues Carmen nos has dejado un cuerpecillo raro no te lo voy a negar para la próxima semana traíamos algo no tan asqueroso bueno escucha esto es el país de los horrores nosotros encantados de verdad siempre siempre pones el listón muy muy alto Carmen Fernández muchísimas gracias por estar esta noche otra vez con nosotros gracias a vosotros y muchas gracias Miguel por volver a acompañarnos nada nada hombre un placer y no es que la verdad es que no Carmen un abrazo muy fuerte y hasta la próxima un beso hasta luego la parada de los monstruos bueno y después de este paseo por la ameba con mi cerebro es que me ha dejado un poco el cerebro un poco temblando nos vamos por no sí sí por no parar un poco la fiesta de esta noche que ha empezado muy fuerte continúa fuerte y a continuación nada menos que Cris Campos que nos va a hablar hoy de Estila y Caribdis Cris buenas noches buenas noches Miguel ¿cómo estamos? muy bien aquí bueno aguantando como podemos este aluvión de horror que llevamos esta noche y que bueno que con un poquito de suerte tú vas a contribuir a hacerlo aún en fin más más vivo si es posible háblanos de estos monstruos mitológicos griegos bueno seguro que muchos de nuestros secuaces habrán escuchado o pronunciado en alguna ocasión la frase estoy entre la espada y la pared ¿no? yo también recuerdo haberla dicho sobre todo cuando tenía varios exámenes a la vez sin embargo bueno hace muy poquito que no sabía lo que verdaderamente parece que significa y es que los estudiosos están de acuerdo en que esta frase posiblemente proviene de una antigua frase que se decía entre Scylla y Carildis es decir entre los dos monstruos de los que vamos a hablar a continuación y bueno para explicar brevemente de qué estamos hablando Scylla y Carildis son dos monstruos marinos de la mitología griega que se encuentran situados en las orillas supuestas de un estrecho canal de agua a la espera de que se acerquen los mortales distraídos para comérselos o succionarlos ¿no? como ahora veremos por tanto cuando los navegantes atraviesan este canal lógicamente tienen que navegar o cerca de Scylla o al lado de Carildis por tanto están en constante peligro y esta frase lo de estar entre la espada y la pared tiene más sentido Oye y esta franja estrecha de agua que se menciona en las descripciones de este monstruo ¿es una franja específica o hablamos de cualquier franja estrecha de agua que tenga que ser navegada? Bueno según las fuentes a las que consultemos estaríamos hablando de sitios diferentes parece ser que el sitio más aceptado geográficamente es el estrecho de Mesina que se encuentra situado entre Italia y Sicilia donde se cuenta que antiguamente se formaban remolinos aunque otros investigadores piensan que el origen más probable de la historia podría hallarse cerca del cabo Scylla al noroeste de Grecia sin embargo hay otros que sostienen que como tú comentabas antes que es un lugar fabuloso que nunca ha existido De todas formas a mí es que los monstruos marinos siempre me han gustado mucho especialmente me refiero especialmente a los mitológicos porque como siempre me acaban dando a entender cómo sobre todo en la profesión de marino que especialmente la antigüedad era algo tan tan absolutamente peligroso y tan profesionalizado de qué manera los lobos de mar de la época tenían que hacer un poco su propia imagen mental de lo que se iban a encontrar en el mar para poder sobrevivir entonces puedo entender que el peligro de navegar por una franja estrecha de mar bueno pues ellos hablaran de una cosa y de la otra de Stila y de Cariftis por ejemplo simplemente para dar a entender que más vale que te quedes bien bien en el centro porque a los lados es posible que escolles o te encuentres con Betito Saber claro y sobre todo dar alguna explicación a los hundimientos de barcos o a desapariciones también de navíos incluso pues a la muerte de los marineros los antiguos tenían que explicar de alguna forma y hablaban de esos dos seres que vamos a comentar a continuación para explicar y advertir a los navegantes claro claro la idea es pues que cuando tú pasabas por una de estas zonas entiendo que tenía que ser algo bastante impresionante encontrarte con algo como un remolino yo no sé si alguna vez alguien ha visto un remolino marino pero son de verdad para echarse a temblar son tremendos generalmente formados por el cambio de nivel las mareas y tal pero entiendo que estos dos monstruos que no sé exactamente si había alguna manera de sortearlos al margen de navegar con cuidado eran una de las explicaciones que se daban pues prácticamente no había oportunidad de sortearlos lo único que nos muestra por ejemplo algunos escritos como la la odisea de Homero donde la diosa Circe aconseja a Odiseo algunas cosas referentes a su viaje y dice que cuando pase por este estrecho lago lo que tiene que hacer es decantarse por el lado donde está el monstruo Escila porque digamos que es el menos violento y el menos letal comparado con su compañero Caripdis que lo que haría como es un remolino lo que haría sería succionarle entonces bueno en comparación le dice pasa por aquí porque bueno puede ser que te destrocen unos cuantos barcos o pierdas unos cuantos marineros pero si pasas por otro sitio toda tu flota caerá claro claro Jope te viene en la cabeza algún otro monstruo marino que se haya utilizado para explicar tormentas y cosas de ese tipo te lo digo porque yo recuerdo por ejemplo el dios Poseidón que decían que cuando se cabreaba te las liaba parda en el mar por ejemplo podría valer Poseidón que es uno de los monstruos míticos pero si quieres lo que podemos hacer ahora brevemente es describir un poco cómo eran estos dos seres sí sí descríbelos descríbelos porque quizás a los monstruos secuaces les llame la atención bueno hay que decir que estos dos monstruos anteriormente eran buenos eran dos ninfas que fueron castigados por los dioses la primera en el caso de Zila fue objeto de los celos de la diosa Circe cuentan que bueno un día el dios Glauco se fijó en esta ninfa pero ella le rechazó entonces le pidió consejo a la diosa Circe con la esperanza de que le diera alguna pócima para enamorar a la ninfa pero con tan mala suerte que la diosa Circe se enamoró de este dios de este dios Glauco y envenenó el mar donde el lago donde la diosa la ninfa infastila se bañaba y la convirtió en un monstruo en el caso de Cariddi sucedió algo parecido porque Cariddi era hija del dios del mar del dios Poseidón y bueno lo que pasó aquí fue que ella intentó agrandar el reino de su padre inundó la tierra de agua y Zeus se enfadó mucho con ella y la convirtió en un monstruo y los los condenó básicamente a tener un aspecto mortífero porque en el caso del monstruo Escila las crónicas que lo relatan son tremendamente fuertes en sus narraciones por ejemplo dicen que cuando se transformó Escila se dio cuenta de que de su vientre habían salido seis torsos de animal que finalizaban en seis cabezas de perro y que estas seis cabezas de perro tenían tres filas de dientes mortíferos en sus bocas además tenían doce piernas deformes y emitía sonidos similares a los aullidos que emiten los perros ya casi no hablaba sino que aullaba O sea que eran francamente agradables de mirar La verdad es que no era aconsejable pasar muy cerca de ellos la verdad Me sorprende siempre muchísimo como la historia de la mitología griega está llena de historias de deseos todo muy humano pero a la vez hasta cierto punto muy desarrollado es decir parece como que todas las historias tenían siempre que ver ya con el aspecto social de la sociedad griega del momento y no con aspectos más básicos como podría ser pues eso la siembra la siega etcétera es decir que habían habían pasado al nivel ya un poco de de que se yo de cualquier serie de televisión que puedas ver tú en este momento de la que siempre están nunca se están preocupando de si van a poder comer hoy o no sino de que llevas el mismo vestido que la persona de al lado tengo la sensación de que precisamente el hecho de que los griegos estuvieran ya con todas las necesidades cubiertas desde el principio hacía que todas estas historias fueran hasta cierto punto pues como muy palaciegas muy de ay pues andaba yo por el bosque con una tranquilidad tremenda y de pronto me encontré una mujer tremendamente monísima y en fin todo muy idílico sí 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 todo muy idílico bueno no sé si al final existe o existiría algún tipo de conjuro para deshacerse de estas de estas dos criaturas existe alguna razón por la que estén siempre juntas porque no me ha dado la sensación de que tuvieran historias paralelas bueno como se trataba de en el fondo hundir barcos y atemorizar a los marineros yo supongo sí que tengo el pensamiento de que las dos se compenetraban en ese extremo porque la misión era esa entonces sí que tenía un sentido y en cuanto al paradero final de los dos monstruos solo podemos saber de Estila porque sí que se cuenta que los dioses al final la convirtieron en una roca que actualmente se encuentra en Italia de hecho se llama así la roca Estila que hoy actualmente se puede visitar jope fenomenal pues ahora que invitamos a todos nuestros secueces a que nos paguen un viajecito ya que estamos y nos manden para allá para ver la roca Estila bueno a partir de aquí nosotros ponemos hacemos un crowdfunding de esos que están tan de moda ahora y nos vamos a ver pero solo por motivos de investigación por supuesto por supuesto solo primero bueno Cris pues muchísimas gracias por estar esta noche comentándonos este este nuevo monstruo este riesgo que había para los marineros de la Grecia de entonces te esperamos a la próxima con algún nuevo ser de los que pueblan los sueños de nuestros secuaces después del programa y esperamos que tengas una noche cuando menos inquieta por supuesto igualmente Miguel un abrazo enorme un abrazo fuerte hasta luego conozco una casa allí nadie molestará a nuestros hijos yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos Elena sentí como si hubiera alguien allí y no era humano Elena en el país en los mares un abrazo fuerte 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 porque ahora viene otra de esas secciones que te ponen los pelos de punta con otro de esos colaboradores que da igual que te esté hablando de lo bien que nada al crol probablemente nos va a hacer temblar don Fermín Mayorga buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? pues muy bien aquí estupendamente esperamos de compartir con vosotros este tema sí sí la verdad es que el tema de hoy pues no es bonito aunque cual lo es entiendo que vamos a hablar de descuartizamientos nada menos bueno en este caso más que descuartizamientos sería de licantropía es decir de hombres lobos de esos de los que nunca se habla ya que siempre recurrimos a Roma Santa famoso hombre lobo gallego sin embargo fíjate en Extremadura sí hay como ocho o nueve casos históricos ¿no? que además están ahí las leyendas en los pueblos se pueden visitar los pueblos y preguntarle a los vecinos y todos te dirán pues esas historias ¿no? que se llevieron en sus días en esas poblaciones de ataques precisamente de hombres lobos a determinadas personas ¿no? y personas que lógicamente quedaron muchas de ellas descuartizadas ¿no? sí pero los documentos están ahí y podemos darlos a conocer a nuestra audiencia ¿no? sobre todo porque hay que recordar que en las sierras españolas en el siglo XVI XVII y XVIII muchos pastores que vivían precisamente ahí en esas estupidas esos estupidos follajes ¿no? de encinas etcétera bueno pues a veces esos pastores eran mordidos precisamente por lobos rabiosos ¿no? o por perros rabiosos y cuando inoculaban la rabia la persona que había recibido esa mordedura no es que se convirtiera en hombre de lobo ni mucho menos pero como el traje de la época de los pastores en la sierra precisamente estaba hecho con pieles de animales a veces de lobos cazados de lobos etcétera esa era un poco la indumentaria que llevaban pero al sentirse mordido lo que su cuerpo quería en todo momento era morder era de alguna forma bueno seguir ¿no? convirtiendo la rabia en más rabia en otros vecinos eso es de ahí que precisamente bueno pues precisamente una de las historias ¿no? más conocidas que tenemos en la zona de Extremadura precisamente es la de un joven cazador que logró matar precisamente a un lobo que las noches de luna llena la tomaba con su rebaño lo descomunal de la pieza precisamente le animó a cortarle una pata ¿no? como trofeo y la metió en su zurrón y bueno pues la exhibía por todo el pueblo como un gran trofeo de caza que había conseguido al sacarla para mostrarla a sus parientes y amigos te cuenta el documento la garra del animal se había convertido en una mano de hombre alarmados todos en el pueblo fueron al sitio donde se había producido la caza y allí según nos cuenta yacía tendido sin vida el cuerpo de su hermano más pequeño que hacía algunos años había desaparecido ¿y por qué su hermano? porque hay precisamente una superstición que está muy arraigada en muchos pueblos de Extremadura donde bueno pues precisamente el séptimo hijo siempre que sea varón en una familia el séptimo hijo si no ha sido bautizado con el nombre de Antonio y precisamente el hermano mayor ha sido el que lo ha bautizado se convierte en hombre lobo de ahí que bueno este caso que contamos de esta población extremeña en Santibáñez el Alto que es donde sucedió bueno pues nos dice que era su hermano más pequeño que en algunos años había desaparecido pero fíjate tenemos un caso semejante que escuché yo personalmente haciendo un trabajo de licantropía en Zarza de Granadilla un alimañero del vecino pueblo de Lagunilla en Salamanca había capturado vivo un gran lobo y sobre un carro lo paseaba enjaulado por los pueblos del norte de Cáceres en demanda de las correspondientes propinas de los ganaderos que le daban por ello en todos los lugares el animal era objeto de los peores tratos llegado a Zarza precisamente a Zarza de Granadilla un pastor que había sido víctima de una lobada reciente introdujo un calabozo dice el documento entre los barrotes de la jaula donde se encontraba este gran lobo al tiempo que decía este lobo como mejor puede estar es muerto el golpe de la podadera no logró acabar con su vida aunque si le cortó una garra sorprendentemente todos cuantos contemplaron el lance pudieron ver como el lobo emitió un quejido humano y acto seguido su apariencia lobuna se transformó en la de un hombre adulto que al decir de los habitantes de Zarza era un paisano suyo al que habían dado por desaparecido hacía 7 años pero no es el único caso fíjate en un pueblo de arroyos de San Cerván que así se llama el pueblo de arroyos de San Cerván en Badajoz escuché una leyenda precisamente más sorprendente sobre la metamorfosis el lobo por maldición y se contaba que una muchacha se había enamorado de un pastor y bueno quedó embarazada la madre no tarda en percatarse del estado y la maldice precisamente al instante la joven se demacra se le afila la cara y el cuerpo se le cubre de piel de lobo y de esta forma vaga por las tierras devorando los ganados cuentan los vecinos de arroyos de San Cerván llegando el momento del parto la mujer loba se refugia en la majada del que fue su novio aparece el pastor que ignora la verdadera identidad de la loba y la captura la cuelga de una encina y viva la desuella a furrón sin que la loba emita el mínimo aullido una vez poseída de la piel dice el documento también ante los atónitos ojos del pastor la loba recobra su forma humana acto seguido da a luz un hermoso niño siendo ayudada en el trance por el padre de la criatura como ves son temas que no se suelen oír mucho en programas de radio como siempre decimos se recurre mucho a Roma Santa el famoso criminal este en serie que había en Galicia que ya ha pasado por aquí por el país de los horrores exactamente que ya ha pasado por ahí en su día pero además fíjate hay una superstición también aquí en Extremadura que dice que el destruir la piel del hombre lobo es otra causa suficiente para poner fin al maleficio que pesa sobre el infortunado la aniquilación más efectiva del pellejo ya que impide precisamente la utilización de los fragmentos de la misma se consigue mediante el fuego en la narración que hemos dicho anteriormente el rabadán aunque no lo hemos señalado quema la piel que perteneció a su amante en estado lobo 1 cuando esta tras dar a luz quiere apoderarse de ella para reemprender su vida animal pero en Guareña en Badajoz una joven no sé si el documento mantiene relaciones precisamente con un lobo y no tarda en quedar embarazada del animal eso parece algo fantástico lógicamente pero en el momento del parto y eso se cuenta en Guareña en este pueblo de Badajoz la joven se encontraba sola en el campo y gritaba de dolor acudieron los lobos matando a la muchacha para sacarle la cría que se llevaron el recién nacido era un hombre lobo no se agotan con lo anterior los mecanismos de transformarse en hombre lobo por lo tanto por ejemplo tenemos un caso en Barcarota otro pueblo de Badajoz que ahí más que lobo era conocido como el coyote de Barcarota el llamado Corriote de Barcarota hace muy pocos años además que sucedió esto en las noches de luna llena se cuenta en el pueblo que solía aparecer en la localidad y proyectaba su furia hacia los carros de labor a los que prendía fuego nunca ha llegado a averiguarse su identidad pero en el pueblo admiraban la sagacidad y su comportamiento lo bueno ya que los aullidos eran casi iguales a los de un lobo a los de un lobo oye ¿de qué época son la mayoría de estas leyendas? pues estas leyendas sobre todo vienen del siglo XVI XVII XVIII XIX porque ya una vez que se inventa digamos la vacuna contra la rabia por Paster de 1800 y algo pues ya prácticamente la rabia no existe como tal pero precisamente viene de esos años donde la rabia no se podía curar y donde muchas personas eran mordidas por lobos y donde a veces bueno precisamente estos hombres que eran mordidos por lobos o mujeres que eran mordidos por animales de este tipo como tenían esa indumentaria que hemos dicho con esas pieles que se revestían los pastores de la época que eran pieles animales no sé si has visto alguna vez por ayer a veces que hay pastores que llevan el pellejo de la oveja como chaquetilla bueno pues había pastores que también cazaban animales cazaban lobos con cepos con trampas etcétera y le quitaban la piel y de esa piel se hacían sus camarras que se llamaban y bueno pues a veces estos hombres rabiosos se escondían tras los mordidos matorrales a la espera de que alguien pasara y cuando alguien pasaba se lanzaban contra ellos para morderle claro la persona que le veía lo veía como un hombre lobo porque llevaba la piel de un lobo y luego llevaba espumarajos por la boca porque uno de los síntomas de la rabia de la hidrofobia que así se llama precisamente es el espumarajo por la boca y esa necesidad de morder a otra persona una agresividad muy grande de hecho a nivel puramente biológico y evolutivo es muy muy curioso como una enfermedad ha sido capaz de trastocar al enfermo de una manera tan tan como te diría tan precisa como para continuar extendiéndose es decir asegura su propia supervivencia a base de algo tan complejo como cambiarte el comportamiento totalmente además la hidrofobia una vez que la tenías bueno pues la persona que se le duraba como mucho 10 días 7 días o no duraba más moría al final moría pero tenías ahí unos 3 o 4 días donde los síntomas más fuertes que eran la necesidad de morder a otra persona eran evidentes de ahí que la licantropía y todo el mundo del hombre lobo nazca precisamente de esta realidad de esta realidad que se vivió durante esos siglos donde la rabia formaba parte de la vida del hombre durante siglos y siglos tenemos un hombre lobo tenemos un hombre lobo todo el mundo en sus casas la gente lo relacionaba con un hombre lobo porque claro actuaba como un hombre lobo sabía el espumarajo por la boca y encima ese hombre lobo estaba en la montaña viviendo a lo mejor solo era pastor y llevaba ese traje esa zamarra con piel de lobo pues todavía te daba mucha más esa impresión de ahí nacen las leyendas que a veces tienen algo de verdad pero detrás de todo eso había una enfermedad había una inoculación de un veneno para que la rabia se manifestara y la gente actuara así pero a veces quedan me surge la duda de todas formas de cómo se puede llegar a leyendas o a dichos tan específicos como lo del séptimo hijo varón séptimo hijo varón que tiene que ser bautizado con el nombre de Antonio por su hermano mayor ¿de dónde puede salir una cosa como esta? es decir ¿cómo es? ¿cómo es? ¿de la superstición de esa época? es decir pero ya no solamente para estos temas por ejemplo los saludadores que eran precisamente los encargados de curar la rabia que eran una especie de médicos de la época sin ser médicos eran personas normales eran ser gente del campo la mayoría los saludadores que además estaban pagados por los gobiernos los gobiernos centrales se dedicaban a curar la rabia y el ser saludador solamente podía ser el séptimo hijo varón de una familia y era el único que tenía ese poder también para poder ser saludador y podía curar la rabia solamente con su aliento o con metiendo agua en un barreño echándole sal y bueno pues mirando al sol y diciendo unas determinadas oraciones pues parece ser que era efectiva y bueno pues curaba a los animales de la rabia y curaban también a las personas y hay casos yo que soy un poco especialista en el tema de la Inquisición conozco precisamente saludadores que fueron condenados por la Inquisición precisamente por curar la rabia la Inquisición no les creía en ningún momento a pesar de que muchos estaban siendo pagados incluso por el gobierno ¿y existe alguna evidencia de que efectivamente hubiera una posible curación detrás de lo que estaba haciendo esta gente? sí la gente así lo creía y así lo veía para la Inquisición lógicamente no ¿me entiendes? pero la gente que acudía al saludador así lo veía y así lo creía y en efecto pues a veces pues una sugestión ¿no? no, no, no está claro que el efecto placebo o lo que fuera pero el saludador tenía su labor y era curar la rabia ¿no? fíjate de estos hombres a veces yo debo reconocer que entre la cabeza perdida que tengo ese con Poli Díaz que me va y me viene y que además hay muchísimos datos que se me escapan todo el tema de la simbología muchas veces estoy un poco perdido ¿qué hay detrás de ese número 7 como para que esté detrás de al menos dos de las leyendas urbanas o leyendas tradicionales que había detrás de estos hombres lobo? bueno pues el número 7 viene de ahí precisamente de esa tradición de esa superstición de esa credibilidad sobre el mundo de la licantropía en estos temas de hombres lobos pero la verdad es que no sé decirte de dónde puede provenir el número 7 es decir no guarda una relación bíblica por ejemplo el número 7 en la Biblia así como el 666 ya sabemos que es el número de la bestia la cercanía con el número 6 pudiera ser puede ser no sé decirte estaba sugiriendo Margari en todo caso que fuera algún tipo de relación cabalística o algo así el 7 si es un número que normalmente lo utilizan los judíos y eso como cabalístico pero no lo sé claro pero mezclar la cultura judía con la licantropía como que no casa mucho y más en países cristianos a pesar de que los conversos estaban por ahí merodeando no solamente por la zona de Alicante o de Valencia sino por toda España y en Toledo es que el único sitio donde se me ocurre el 7 son los 7 samuráis y creo que tampoco tenían nada que ver con esta gente claro yo desconozco el tema del 7 sinceramente y leyendas más modernas que haya sobre licantropía ¿te consta que pueden estar basadas a lo mejor en el mismo en el mismo efecto de la rabia o a lo mejor con los tiempos evoluciona este tipo de este tipo de leyendas? bueno yo creo que a partir de pues fíjate yo en mi pueblo yo soy de un pueblo de Extremadura que se llama Cheles en mi pueblo yo a mi madre personalmente le he oído comentar como una mujer de un pueblo de al lado según ella y eso me lo ha contado pues hace unos cuantos años ¿no? sí en Villanova del Fresno que es un pueblo que está al lado una mujer tenía era bruja lógicamente ¿no? y tenía digamos la fortaleza de poderse convertir en animal de cuatro patas y ese documento lo tengo yo sacado del Archivo Histórico Nacional de Madrid precisamente de la sección Inquisición la Inquisición de Llerena en este caso que era la que se encargaba de depurar a las brujas extremeñas ¿no? y esta mujer que era de Villanova del Fresno me encuentro el documento y ahí te viene perfectamente indicado como en 1760 y tanto no te acuerdo se transformaba en animal de cuatro patas según cuentan los testigos que ante la Inquisición bueno pues comentan este caso ¿no? y la verdad es que se quedaron bueno pues perplejos porque decía que la mujer incluso tenía la facilidad de subir por las paredes wow wow y mi madre me comentaba que a ella le había llegado la noticia de que la mujer se transformaba en cochina eso suena suena muy mal en la hembra de un cochino bueno ahí en Extremadura se ve que el pata negra está por todos lados eso es sí que es verdad bueno esa es la realidad pero hay muchas historias de hombres lobos aquí en Extremadura que es una de las zonas menos trabajadas a este nivel a pesar de que bueno ahí están ¿dirías que Extremadura tiene estaría en el ranking de las de las zonas de España que más historias tienen sobre licantropía? pues sí Galicia sin duda alguna también la tiene en Extremadura no se le llaman hombres lobos se le llaman lobisome 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 esa es la palabra la verdad es que Portugal está muy cerquita entonces bueno hay también mucha influencia portuguesa y sobre todo en los pueblos de la raya la mayoría es donde suceden estos casos de licatropía se llaman lobisome fíjate aquí en mi pueblo también hay una cueva que le llaman la cueva del lobo es un topónimo y que guarda relación también con este mundo de los lobisome mi padre siempre me contaba que ahí se refugiaba también un pastor que en su día tuvo la rabia y que se dedicó también a morder a diestro y siniestro a otra persona que pasaba por allí y ahí está se puede ver la cueva del lobo oye y qué es lo que haría que precisamente esa zona esté menos trabajada que lo que podría ser Galicia o algo así bueno pues eso va en función de los investigadores no que hay gente que realmente le interese este tema o no le interese pero hombre yo creo para los problemas de misterio que son muchos los que hoy en día se hacen en España apenas se tocan estos temas y estas leyendas yo creo que ahora mismo en este programa en el país de los horrores donde se está dando a conocer esta realidad histórica de la licantropía en Extremadura sí que es verdad la verdad es que en este sentido hay que decir también que parece que vivimos una especie de época dorada de toda esta serie de personajes como licántropos etcétera porque parecían un poco olvidados sobre todo en el mundo de la cultura popular el cine etcétera y de pronto han vuelto con muchísima fuerza no solamente licántropos también vampiros y otros en fin monstruos así de de leyenda porque está basado porque digamos que ahora hay más hay más investigación no hay documentos por ejemplo la Inquisición que nos da mucha información pues incluso de vampiros fíjate lo que te digo nunca se han hablado de los vampiros españoles siempre acudimos a los vampiros romanos a la Tepe y todas estas historias que por ahí y sin embargo en España España es un país de vampiros yo tengo localizado como 5 vampiros 5 vampiros españoles algunos de ellos perfectamente documentados incluso del siglo XVIII fíjate lo que te digo siglo XVIII que vienen en las hemerotecas de aquí de la Biblioteca Nacional en Madrid donde te viene perfectamente el título del periódico de la época donde te decía el vampiro de tal sitio porque eran personas que se dedicaban precisamente a tenían necesidades de sangre para poder fortalecer su salud sobre todo la gente que tiene tuberculosis en el siglo XVIII y XIX y para de alguna forma tener una vida mucho más fuerte y más vivaz pues acudían a asesinar sobre todo a niños a niños de 7 de 6 años de 5 años de 4 años para precisamente beberse su sangre le llevaban su copa y le hacían una fisura le sacaban la sangre y se la bebían y otros incluso como hay un caso del vampiro de las urbes en Badajoz que está perfectamente documentado donde a una niña de 13 años le va a cortar toda la zona del pecho y todo el sebo el unto de ese cuerpo de la niña se lo va a llevar porque bueno pues parece ser que eso le iba a dar vida casi siempre venían solían ser personas que venían influenciadas por curanderos o curanderas que le hacían creer que la sangre del niño te revitalizaba te daba mucho más mucha más vida y bueno pues ahí tenemos esos casos de esos vampiros españoles o el famoso barquero del colmillo en mi pueblo me da la sensación además de que hay material para todos estos temas lo que pasa que claro cuando no se investiga siempre recorrimos a lo de esta radio pues fíjate que antes antes te preguntaba precisamente de qué época eran la mayoría de las leyendas o de historias que se cuentan sobre este tipo de cosas porque tengo la sensación de que para este tipo de personajes este tipo de leyendas parece que hay un antes y un después justamente de la era de la razón es decir hay un momento en el que todas estas leyendas y además es un momento que se ha representado muchas veces en literatura en arte que es el momento en el que la razón empieza a empujar a la fantasía hacia un lado una fantasía que en un momento dado puede estar representada bien por hombres lobo o bien por otros personajes de fantasía un poco más benignos pero parece como que hay un corte histórico que nos 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 separa nos nos deja completamente aislados de toda aquella imaginería mágica que parece que hoy está relegado un poco a la marginalidad no sé cómo lo ves tú como estudioso del tema pero tengo la sensación de que hay un momento en la historia que de pronto hacemos un corte bastante brusco sí sobre todo bajo el nacionalcatolicismo no sabemos nunca que ahí era imposible era imposible a veces hablar de estos temas porque estaban censurados incluso por ejemplo la inquisición que es donde vienen muchísimos documentos de brujas y de transformaciones etcétera etcétera no podías ir a a indagar o bucear en ello porque era lógicamente ir contra contra un poder fáctico del momento por lo tanto digamos que esa brusquedad viene entre otras cosas por ese periodo sobre todo aunque luego también habría que la cultura se va estableciendo digamos en la sociedad pues también se va dejando a un lado estos temas porque ya se ven de diferente manera quizás cuando más incultura había cuando más ignorancia había todas estas leyendas eran más fácil de contarlas pues al calor de una hoguera los padres a los hijos precisamente también a veces para meter miedo para que no se acercasen a un río para que no se acercasen a un pozo etcétera cuidado que allí apareció un hombre lobo o apareció un vampiro ¿entiendes? o estaba el barquero del colmillo era esa forma de educar al niño pero sobre todo en el miedo para que no se acercasen a determinados lugares porque siempre en el siglo XVII una gran mayoría de la sociedad vivía en el campo no sabíamos nunca de esto sí, sí y da la sensación además de que en el fondo en el fondo lo que nos ha apartado de este mundo mágico es probablemente la propia chimenea es decir en el momento en que dejamos de tener una chimenea alrededor de la cual poder contar historias de este tipo parece como que se ha no sé se ha disuelto un poco todo yo recuerdo por ejemplo en mi casa sentado en la candela tenía un tío que yo tenía mi tío Juan que así se llamaba y este hombre era todo un auténtico hombre sabedor de leyendas y nos contaba a mis hermanos y a mí todas estas historias bueno Fermín pues apasionante como siempre el tener estos testimonios estos relatos de un estudioso de un tema tan controvertido pero de los que te ponen los pelos de punta también un poco por imaginarte la situación como es la dicontropía esperamos tenerte aquí muy prontito con más más relatos basados en este este tipo de experiencias y bueno pues muchísimas gracias en nombre de todos los secuaces que pases una noche pues antes hemos dicho cuando menos inquieta a ti un poquito fresquita si te parece pues gracias un abrazo fuerte un abrazo para todos adiós si prefiero la silla eléctrica joder tú es perejitas de color yo participé en cada uno de los asesinatos señor perdóname necesito unos pulmones eso sí se me y a mí ¿no? Elena Merino nos abre las oscuras mentes de los más terribles asesinos y nos invita a la escalofriante experiencia de vestir su piel un libro ilustrado por Salvador La Roca en la piel del asesino 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales resérvalo en www.glifos.net cada vez que alguien enciende un cigarro con la ayuda de una vela muere un marinero en alta mar bienvenido a el club de los marineros muertos bueno y como el que pone un candil en una bahía en una noche de verano llegamos a esta sección que siempre es un poco como ¿sabes? como esta pequeña calma que como premio a todo el el resto del programa que suele ser algo que te pone la piel de gallina con un poquito de tensión llegamos al momento en el que Margari que por cierto hoy tengo la sensación de que hasta aunque no no te hayamos oído todavía pero como que has estado como muy presente si con la meba claro primero porque la meba era cosa suya y segundo porque por alguna razón la conversación que acabamos de tener con Fermín nos ha llevado a a esas noches de de contar historias delante de un fuego que directamente he relacionado contigo si que yo soy la que la que he vivido esa historia vosotros con la tele con con todas estas cosas ya no tenéis a la abuela que os entretiene mientras que la mamá hace sus cosas habrá que recuperarlo bueno que no estás esta noche pues esta noche precisamente es la historia de una abuela está entre entre el humor y y la tragedia se trata de un matrimonio con hijos que están planeando pues las vacaciones y las vacaciones para ellos es irse de una acampada al monte claro la abuela se les pone pachucha y no saben qué hacer con la abuela y qué hacemos la dejamos no la podemos dejar con nadie pues mira que se venga con nosotros y la cuidamos y la vigilamos y se van de acampada al monte están allí tranquilamente la abuela va empeorando y la abuela pues se les muere ahí en mitad del campo entonces se encuentra el matrimonio en una disyuntiva o te vas tú con el coche y me dejas aquí con los niños y la abuela muerta y llamas a la policía y entonces tenemos que esperar que venga un juez y que venga la policía y aquí estamos pues un poco solos en precario el camino además era muy malo y era largo o hacemos una solución rapidita que es coger la tienda campaña liamos la abuela bien liadita la ponemos la vaca del coche porque claro los niños van dentro del coche para no darles miedo la ponemos atadita la vaca del coche y nos vamos tranquilamente a nuestra casa y cuando llegamos a casa ¡ah! la abuela se ha muerto lo hacen pero claro el camino el camino de salida donde tenía la acampada pues era un camino pues tortuoso con baches un camino de monte y el coche pues los botes con el coche tal total que ya llegan por fin a la carretera a los niños los van entreteniendo el matrimonio va súper nervioso y llegan a casa y cuando llegan a casa miran la vaca del coche y en la vaca del coche no estaba la abuela la abuela con los botes se había desatado y habían perdido la abuela por el camino ¿qué tienen que hacer? pues dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a encontrar dónde se ha caído la abuela dar la vuelta del coche y cuando llevan un montón de kilómetros recorridos para llegar al lugar de donde tenían la acampada llama al teléfono la llaman al teléfono a la Guardia Civil y le dice oiga que resulta de que ustedes son parientes de una señora mayor tal sí, sí somos sí es nuestra madre dice es que ha sufrido un accidente entonces claro llegan a un lugar en la carretera y se encuentran con un camión parado con toda la policía allí con un señor esposado y con la abuela allí medio aplastada ay Dios mío entonces aquellos claro se encuentran ¿qué hacen? ¿qué hacen? y claro la policía le dice mire esta señora es su pariente pues sí, sí es nuestra la madre es nuestra madre dice es que resulta que este señor la atropelló con el camión dice le hemos hecho la prueba de la alcoholemia y daba que que iba o sea superaba el índice de alcoholemia y entonces claro aquellos como zorros callaron sí, sí y dijeron pues sea lo que Dios quiera caramba y ahí quedó la cosa ahí quedó la cosa no fueron capaces de decir no, no este señor no ha tenido la culpa la abuela ya venía ya venía fiambre ya venía fiambre de fábrica caramba y al final básicamente no les pasó nada no, no no les pasó nada simplemente pues que se encontraron con todo el pastel y de todas formas entiendo entonces que el camionero se encontró en un marrón tremendo en un marrón tremendo por eso te digo que tiene una parte que es cómica y otra parte que es trágica por culpa bueno si es cierto ¿no? esto es una leyenda porque vamos si la llevaban también envuelta pues el camionero se debió ver con la abuela ahí en medio esta es definitivamente una de esas historias que uno contaría al calor del fuego en una acampada o algo así estoy convencido pero vamos el pobrecito se quedó con el catamarro por tener el índice de alcoholemia claro dime si me equivoco yo tengo la sensación de que en tu casa tú has tenido que tener fuego muchas veces pero fuego del bueno no me refiero a que se haya quemado pues hombre sí porque yo tenía una abuela que era muy era una murcianita bueno ella decía que era cartagenera vamos a hacer la diferencia no nos vamos a meter con esas cosas y ella era muy aficionada fue la que nos crió a nosotros y era muy aficionada a contarnos historias historias de su pueblo historias del sacamantecas historias que iban los los que llevaban los carteles estos que iban contándolas con las viñetas y que además después repartían unos papelines con la letra de la canción de esta de que se ha visto toda la vida en las películas antiguas que ponía un cartelito con dibujitos y decía pues en el día no sé qué esta señora que hizo no sé cuánto y mi abuela sabía romanzas de esas pues un montón y entonces para que mi hermano sobre todo que era muy travieso se portara bien contaba algunos que nos daban miedo y así mi hermano se callaba y se iba a dormir entonces normalmente pues eso nos contaba lo del hombre del saco lo de los sacamantecas historias que habían pasado en su pueblo algunas tenían visos cómicos otras pues eran pues de un poquito más de repelús yo creo que en parte por darnos miedo porque no saliéramos solos porque no hiciéramos cosas que no debíamos pero vamos que era era un pozo interminable de historias tenían su lado práctico todas estas historias y nos entretenía mucho siempre le decíamos abuela cuéntanos cuéntanos la del tonto aquel que hacía no sé cuántos y nos contaba también algunas cómicas y entonces nos sentábamos ahí alrededor de ella los tres pero es lo que yo te comentaba anteriormente al no existir ahora un niño te puedes contar una historia y te dice mira perdona pero que estoy con la tablet que es mucho más interesante que lo que tú me cuentes la tecnología ha desplazado a la cultura hablada la transmisión cultural hablada que sigue existiendo por ejemplo en Marruecos yo soy de allí sigue existiendo el narrador que se pone en la plaza por ejemplo en Marrakech o en la plaza en Tetuane en una plaza y se pone en todo el mundo alrededor y él va contando transmisión oral de historias que han pasado en otros sitios y toda la gente le presta atención y te la repite una y otra vez y al final se saben puntos y señales y las curvas y todo lo que pasaba ¿comprendes? y eso se va perdiendo con esto con la tecnología bueno pues deseando que esto solo sea un lapsus y algún día volvamos otra vez a disfrutar de este tipo de cosas secuaces amigas, amigos nos vamos bueno pues no podíamos despedirnos esta noche sin desearle muchísima suerte y darle un abrazo enorme a Elena Merino la capitana de este barco que intenta no zozobrar por la noche del terror y que se encuentra en la Feria del Libro de Barcelona haciendo promoción de la piel del asesino junto con Salvador La Roca Salvador La Roca está en Las Vegas esta vez va sola ah esta vez esta vez va sola pues mira fijaros que despiste llevo encima yo pensaba que estaba con él pero vamos como llevan haciéndose toda la geografía española desde hace ya bastante tiempo contaba con que estarían los dos Elena te mandamos un abrazo muy fuerte recomendamos de nuevo otra vez el libro en la piel del asesino basta con que pongáis esto en Google y ya entraréis directamente en la editorial donde lo podéis comprar y nosotros nos despedimos no sin antes hacer un fuerte y cálido agradecimiento a Juan Ignacio Blanco que nos ha nos ha ayudado a entender un poquito mejor la historia negra de este país a través del caso de los galindos a Carmen Fernández que nos ha traído un momento francamente succionador con esta con esta meba come cerebros Cris Campos que estuvo con nosotros hablando de monstruos marinos Fermín Mayorga que estuvo hablando de licantropía por la geografía sobre todo de Extremadura y Margari que finalmente nos trajo este remanso de paz en el que nosotros os dejamos ahora después de haber pasado por esta aventura larga y complicada agradeciendo también por supuesto a Andrés López y Elena Constantino que han estado detrás de los mandos y nos han ayudado a llegar a este puerto se despide de ustedes don Miguel Entrena con muchísimas ganas de volver en muy muy breve aunque sea al otro lado del micro buenas noches ecuaces Música 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 Música